Tu sangre fue la que pagó Mi presión Lo que un día valore Lo rindo ante ti Guíame a la cruz donde haya tu amor Llévame a tus pies Me envío Dios Líbrame de mí Pertenezco a ti Mi Cristo Llévame de mí Fuiste como yo Tentado Señor Humano El verbo llegó Mi mamar cargó Llévame de mí Ves Lo que un día valore Lo rindo ante ti Llévame de mí Llévame a la cruz Llévame de tu amor Llévame a tus pies Me envío Dios Llévame de mí 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 Para que me escuche Me quise Me quise Me quise